Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Les saluda a su amigo Lorenzo Juárez. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a responder una de las preguntas que nos hicieron en el canal. Es, si no tengo un número de ITIN, ¿cómo puedo yo comprar el Immunocal directamente de la empresa? Y aquí es un punto muy importante porque muchas personas compran en otros sitios web que no son Immunotech, donde Immunotech no distribuye sus suplementos. Y por esta duda, ¿sí? Por este documento que te hace falta. Entonces, si no tienes seguro social y no tienes ITIN, no vas a poder registrarte como un consultor independiente, pero sí como un cliente. ¿Y qué es el ITIN? Bueno, el ITIN es un número de identificación personal de contribuyente en los Estados Unidos. Todas las personas que vienen de Estados Unidos que están trabajando o que tienen un negocio propio y no tienen el seguro social o no califican para el seguro social, pueden tramitar este ITIN. Y puedes ir con tu preparador de impuestos, un contador. Ellos te hacen el trámite directamente con el IRS L. Y puedes tú investigar esta información en el irs.gov, irs.gov, que es una página del gobierno, donde puedes ver toda esta información sobre el ITIN. Así es que, si no tienes estos documentos, yo te invito a que hagas ese trámite. Y mientras haces ese trámite para que el IRS te dé ese número ITIN, tú puedes comprar como un cliente directamente de la página de Immunotech. Sí, como un cliente. Y en este momento te voy a explicar cómo tú vas a comprar como cliente directamente de la empresa. Así es que, vamos a ir a mi computadora y te voy a mostrar. Ya que estamos aquí en la computadora, en la descripción de este video voy a dejar mi página de Immunotech. Pero si alguien ya te invitó, por favor, habla con esa persona y dile, mándame tu código o mándame tu sitio web, que yo voy a entrar ahí y me voy a inscribir como un cliente, porque no cuento con estos documentos. En este ejemplo que estás viendo, vas a ir directamente a la página y vas a ir hacia abajo, hacia abajo de la página. Si estás en algún otro país, como México, Colombia, Perú o en alguno otro, tú tienes que tener también los documentos que te piden tu gobierno para que hagas tu declaración de impuestos. En este caso voy a hablar de Estados Unidos, ¿ok? Simplemente ve hacia abajo de la página y donde dice, donde está la bandera de Estados Unidos y dice United States, busca el idioma de tu preferencia, ya sea inglés o ya sea español. Entonces le das clic donde dice español y le das enviar para que la página se ponga toda en español. Ya que está la página en español, simplemente ve a la barra de arriba y vas a darle clic donde dice Únete a Immunotech. A un lado donde dice Iniciar sesión está a la parte derecha de tu pantalla. Le vas a dar clic ahí, Únete a Immunotech y vas a darle clic en el menú que se despliega. Conviértete en un cliente preferente, ya que te manda a esta página. Si la persona que te invitó te mandó su enlace, te va a aparecer aquí. En este caso aparece Lorenzo Juárez y el número de identificación 634946. Si tú quieres ser parte de nuestro equipo, quieres ser alguno de nuestros clientes, simplemente dale clic donde dice Sí. Y para esto voy a hacer la pantalla un poquito más grande para que veas. Le das donde dice Sí. Si no quieres ser parte de nuestro equipo, bueno, le das No. Este no es mi consultor e Immunotech te asignará uno si no tienes una persona que te refiera. Y te puede dar cualquier persona. Entonces aquí lo puedes poner. No tengo consultor, por favor, asígneme uno. Y puede ser que esa persona te llame o puede ser que no. Bueno, en este ejemplo le voy a poner Sí. Este es mi consultor, Lorenzo Juárez, y le doy Continuar. Ya que estamos en esta página, fíjate los requisitos que te pide Immunotech. Tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico. Aquí voy a quitar esto porque esto no está aquí. Te pones tu correo electrónico válido y que no lo hayas puesto en alguna cuenta de Immunotech. O si abriste dos cuentas de cliente, el correo ya está en el sistema. Ya no te lo va a permitir. El correo es único y solamente una vez se puede poner en el sistema. Puedes poner tu número de teléfono. Aquí te lo pide. Sí. Pero lo más importante es de que tú llenes tú los que tienen un asterisco rojo. Son los más importantes. El teléfono no dice que es muy importante, pero puedes ponerlo. La contraseña es una palabra que tú solamente conozcas. Puede ser letras mayúsculas, minúsculas y números. Que sea fácil para ti y difícil para los demás. Después pones la contraseña y la confirmas. Tiene que ser la misma contraseña. Y simplemente le das clic en los cuadritos que estás revisando y aceptando las políticas de privacidad. Y también todo lo que Immunotech tiene aquí. Le das en el cuadro de no soy un robot. Le das un clic ahí a ese cuadrito y creas tu cuenta y te vas a empezar a comprar. Entonces ya que estás en tu cuenta, es prácticamente la página esta. Le vas a dar donde dice comprar. Y si quieres ver todos los productos que tiene Immunotech en esta página, le vas a dar descubre todos los productos. Y fíjate, si una persona no crea su cuenta como un cliente preferente o simplemente compra, te va a dar precio regular, precio público. Es muy importante que tú pongas el producto que tú quieres mes con mes, que lo pongas en una recompra mensual. Y no te preocupes por eso. Si tú tienes el producto con el descuento y a los 15 días quieres cancelar tu pedido mensual, puedes hacerlo en cualquier momento, incluso unos días antes de que Immunotech te lo vaya a mandar de nuevo. Incluso Immunotech te manda un correo electrónico diciéndote que tienes un pedido que ya va a llegar próximamente. Cinco días antes, Immunotech te manda este correo electrónico. Ahora, si te fijas aquí en la página, si no te pones en un pedido mensual, la caja de Immunocal te la va a dar en 109 con 75 más impuestos y envío. Ahora, en cada estado de los Estados Unidos, el impuesto es diferente. Así es que no te puedo dar el precio total. Pero fíjate, si lo pones en un autoenvío, la caja te la da en 82 con 31. Y la caja de Immunocal Platinum en 117 con 19 centavos. Ahora, aquí tienes un ahorro de un 25 por ciento de descuento. Y ahora Immunotech tiene algo muy importante para nuestros clientes. Si tú compras solamente Immunocal una caja por tres meses consecutivos, o sea que lo pongas automático por tres meses consecutivos, vamos a decir julio, agosto, septiembre, en octubre tú recibirás en tu compra que ya tienes programada una caja de Immunocal gratis. Ahora, si tú compras Immunocal regular y Platinum por estos mismos meses, a tu cuarto mes, que sería octubre, tendrías gratis una caja de Immunocal. Platinum, pero sí, tienen que ser meses consecutivos. No un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. No, tienen que ser consecutivos. Ahora, yo te recomiendo que hagas este pedido mensual, por lo menos por cuatro meses, para que tengas los resultados que buscas, para que pruebes el Immunocal de forma correcta. Y para que tengas este regalo por lo menos cuatro meses. Así es que si tú quieres ser un cliente, por favor, vea la descripción de este video. Ahí voy a dejar mi información o en los comentarios. También ahí vas a encontrar nuestros datos para que nos contactes y nosotros te podamos ayudar. Si quieres saber incluso acerca de paquetes de salud para clientes, simplemente aquí en la página le das y aquí tiene Immunotech algunos paquetes para clientes ya con el 25% de descuento. Si te gusta solamente el Immunocal, aquí lo tenemos. Si te gusta el Immunocal y el Immunocal Platinum, aquí lo tenemos. Y lo puedes poner mensualmente. Y si te gusta solamente el Platinum, aquí tenemos también un paquete para clientes. Así es que bienvenido a la familia Immunotech. Vas a tener un sitio web replicado como este. No vas a poder compartir tu sitio y no vas a poder ganar comisiones de las referencias porque tú eres un cliente y no estás proporcionando esa información que es el ITIN o el Seguro Social. Pero sí vas a tener este gran descuento de un 25% de descuento. Y este regalo, como te lo dije, al cuarto mes que hayas comprado consecutivamente. Así es que espero que haya podido resolver esa duda, esa pregunta. Y gracias por siempre estar al pendiente de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!